Hola, muy buenas a todos, aquí Xaviel90 presentando un nuevo video desde el Star Wars Empyre World Remake Y acabo de instalarlo, y ya hice una partida, acabo, recién, hace nada, de conquistar lo que es el espacio de este planeta raro Que se llama Missing, no se porque tengo un montón de planetas que me aparecen en Missing, no entiendo porque ¿Qué? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que me da dinero, ¿no? Y después de esto Bien, aquí, son 20.000, pero necesito restaurar mi flota Pero antes de, voy a llevarlos para acá Pim, pim, mira, voy a bajarle la música a esto en todo caso porque si no... Música Ahí Hay que se escuche ahí un poquito ¿Y por qué hago esto? Porque, a ver, cada vez que salgo de Star Wars, mínimamente de Star Wars, toma, me tiran todo abajo Finalizada Ya mira, 16.000 no es malo Yo a medida que voy construyendo algo Como ustedes se podrán fijar, van bajando la reserva de créditos galácticos Y van bajando Hasta cuando llega al 100% esto, es como... O sea, consumo los 16.000 que me pusieron acá, que iba a consumir, no es todo de golpe Es un detalle que me gusta, no me quejo Pero, en serio, quiero que vean las batallas espaciales, que en serio, es algo hermoso O sea, yo estaba jugando la primera partida aquí Y después de años Bueno, años Un año, dos años Es que, en serio, me fascinó, o sea, yo no me lo podía creer Lo que no sé es que esta galaxia será totalmente roja por todos lados Y por eso se ve así Porque no me guste que fuera todo rojo O sea, igual quiero un... Quiero un, no sé, un cielo que se vea más clarito en vez de rojo Igual, todo caso, si me sale todo rojo, bueno, no importa, me da lo mismo O sea, yo simplemente llego y creo una nueva Vamos a ver si es que sale algún cielo más... Un cielo mejor, no sé Estos de que están acá, estos son como rutas espaciales, ¿no? ¿Qué más hay afuera? Parte externa, ¿no? Creo que es la parte externa esto Sí El borde exterior, algo así era Borde exterior Que esto es hermoso Esto es hermoso Bueno, se supone que ya va a terminar esto, sí Construcción finalizada No me habilitó ninguna nave nueva Así que creo que voy a tener que ir a por... ¿Duro? ¿Se llama duro? ¿Por qué se llama duro? Balmorra Alderán Estoy construyendo esto Vamos a ver si me habilitan nuevas naves Por lo visto acá tengo una de 6000 Que aquí no la tengo Ahora estoy viendo esta Que está aquí, ¿qué es esto? Una fragata Y esta es fragata Necesito un crucero Tipo acorazado ¿Qué es esto? Corbeta Que tengo un puro Missing aquí No entiendo por qué voy a tener que hablar con la persona que hizo este mod Para saber por qué me pasa todo Missing En el Discord oficial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una... Una estructura... Todo Missing Todo Missing Una musiquita Eh... ¿Construiré esto? ¿Cuántos puedo hacer de aquí? Bueno, aquí está el punto negativo que no se sabe cuánto exactamente lo que voy a hacer finalmente Mira, voy a acelerar el tiempo Tengo 4700 por día Eh... Se supone que estas naves chicas me permitan hacer más... Vindicators standing by Eh... Necesito hacer casas ¿Esto qué son? Bombardero Por si acaso Ready for orders, sir Ready for orders, sir ¿Qué es esto? Fragata Eh... Eh... ¿Esto es un... Comandante de frota, perdón ¿Tendrá su nave? Supongo A ver, voy a ver Creando unidad Creando unidad Ah, este es igual el faratito Eh... Entonces... Necesito hacer más... Ataque, fragatas Mira, voy a hacer otro más de este De 8000 Puedo hacer dos hasta ahora Dos de 8000 Unidad en producción Y de ahí voy a quedarme con... Poquito A ver, ¿cuándo me voy a ir a Naxes? Voy a irme a Naxes Porque es lo que más tengo... Lo más cercano que tengo Aunque eso que dice Missing Aparece como una cosita aquí arriba Eso me... Me intriga Me intriga bastante, a ver ¿Eh? ¿Me cambié a las naves? ¿Por qué ya no aparece la que yo estaba buscando aquí? A ver... Esta... Ah, aquí está ¿Qué es esta? Nave de línea, 13000 Mira... Puedo hacerme una... Nave de línea nomás Puedo ir a... Ah... Aquí van por... Ah... Mmm... 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 Ahora entiendo... Mira, si llego a los 12000... Bueno, cuando llegue a los 12000... Bueno, cuando llegue a los 12000... Va a ser... Espectacular... Espérate... Puedo hacer esta otra... Pero también lo puedo hacer aquí en Cruzan, ¿no? Sí, pero también... Y me cuesta menos, de hecho... Cuesta 9600... Cruzan reporting Cruzan reporting A ver... No, no, no... Ah, no... Si puedo hacerlo... Hacerlo nomás, perro... Aquí... Automáticamente conquisto el planeta cuando apenas... Este... Llego... O sea, cuando lo conquisto con destrucción y todo eso... Se supone que automáticamente ya lo tengo conquistado... A ver... ¿Los cazas aparecen aquí abajo? Sí... Entonces voy a necesitar... Esto, esto y esto... Por si acaso... A ver... Voy a ir a... 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 Voy a ir a Anaxes... O Corulag... No, voy a ir a Anaxes primero... Ojalá es que no aparezca el cielo rojo... Porque si no voy a tener que cambiarlo... Es que... Es que el rojo se... Se ve bien... Pero se ve muy oscuro... A esto voy... Se ve que es como así... Como súper rojizo todo... Y es como que... A ver... Ah, ya... Aquí se ve mejor... Perfecto... Uff... Que mira ese detalle del planeta aquí... Bueno... Una parte parece... Que rara la cuestión... Ahora... Se acercan todas las naves... Vamos, vamos, vamos... Se acercan todas las naves que necesitan salir... Perfecto... Esto con tanta... Con esta... Bueno... A ver... Bajan los FPS de vez en cuando... Pero están estables... O sea... No están... No están hacia nivel 0... No sé si me entienden... Y si no tengo la camarita... Porque... La cámara que utilizaba antes... Es la del notebook... Ahora tengo que comprar una nueva... Camarita... Una webcam... Pero en serio... Este... Ahora van a ver... Voy a poner el modo cinematográfico... Para que se vea... A un detalle... Que va a ser... Uff... Mira... Voy a hacer que simplemente... Vengan hasta acá... Voy a hacer que vengan hasta acá nomás... Y voy a hacer que avancen... Y cuando empiecen a atacar... Ahí viene... Viene la parte que parece... Esta serie de Clone Wars... Y no es broma... Parece la serie de Clone Wars... ¿Las nubes avanzan o no? Parece que sí... Es que... Increíble... El compare que hizo este mod... Un aplauso total... Esto es como... Esto es como... Debía ser sido una... Una Star Wars Empire World 2... No sé... Como le quisieran poner un... Algo de estrategia de Star Wars... Porque no... ¿Hace cuánto que no será un juego de estrategia de Star Wars? Hace mucho, ¿no? Este fue el último, creo... Este... Si no me equivoco... A veces me equivoco... Y estoy haciendo el ridículo... Ahí viene... Vamos... Vengan, perros... ¿Qué es esto? Son... ¿Qué es esto? Son... Ah... Son... Bases para naves... Ok... Mira... Están atacando ya automáticamente... A ver... Ahí... Mira, voy a hacer que ataquen primero... Eh... Casas... No... ¿Como hago para seleccionar solamente a esto? Oh... Pero necesito que las casas ataquen... Espérate... Casas... Ataquen a las naves... A las... A las bombarderos... Casas... Ustedes están bien... Ustedes... Eh... Ataquen... Acá... Ustedes ataquen acá... Y tú... Que estás solito... A atacar... Ahí sí... Jeje... A ver... El detalle, los sonidos... Me impresionan... Mira... Es que... Es que miren esto... Miren esto... Por favor... Ojalá que lo colen que en el 1080... No lo voy a... No lo voy a pasar por el sonido acá... No lo voy a pasar porque siento que pierde detalle... Ojalá que tampoco haya perdido detalle grabando... Porque eso no lo sé... Tengo una pantalla chica donde se estaba viendo... Tengo la grabación... Uff... Miren esto... Miren esto... Miren esto... O sea... Bueno... Esta es mi nave... Creo... ¿No? ¿Es mi nave? Eh... ¿Qué pasó? Aquí está... No sé qué está pasando... Bueno... Algo... Algo raro acaba de pasar ahí... Se puso la pantalla en negro... Como un corte... Corte dramático... Literalmente sufrió una violación... Miren... Miren esos cañones como giran... O sea... Es una persona original... No estaba... Qué hermoso... Qué hermoso... Esto es... Esto es... Mira... Mira cómo se ve este... Uff... Qué... Qué increíble eso... Eso... Eso es como que... Mira... Hemos ganado... ¿A quién le estamos atacando? Ah... Se rindieron... Y solamente perdí... Mira... Vamos a ir a otra... Vamos a ir a otra... Vamos a ir a otra de directo... Edificio en construcción... Vamos a ir a... A este planeta que dice... Missing... Voy directo, ¿no? O construyo primero una... Una... A ver... Uh... 50.000... Es que... Esto es exagerado... No... Esto es de la... Esto es una nave de... La... Época de los clones... Yo lo que creo que el primero... Voy a tener que hacerle la plata... Primero la plata ha sido así... Esto... Necesito hacer esto... Que me supone que me da... Oh... Darth Vader... Venga para acá por favor... Y Mara Jade... Mara Jade... Personaje... Mítico... Lamentablemente... Llegó Disney y le dijo... No, no, no... Tú no sigues siendo... De nosotros... Porque si vamos a hacer a Mara Jade... Va a tener que ser de color... Totalmente ridícula la cuestión... Pero bueno... Solamente dan 1000... Bueno... Para los 25.000... Necesito... 5 o 6 días... Por ahí... Vamos a montar otro planeta... Nomás era... Bueno... ¿Qué tiene que hacer? Ah... Ya veo que tiene que pasar por acá... Y por acá... Y por Fresia mansión... Ojalá que este planeta no tenga... El mismo detalle de este... Que es oscuro... ¿Son todos los planetas controlados por este...? Ah... Sí... Porque estos son... Aquí están los rebeldes... Perfecto... Podría acercarme a los rebeldes... Vamos a ver qué tal este... Batalla espacial en Missing... Missing... No está rojo... Uff... Qué buena... No está rojo... ¿Qué? ¿Es una... ¿Es una... Luna o...? Miren ese planeta... A ver... Claramente vayan para allá... Ese... Uff... 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 Vamos... Aceleremos el paso gente por favor... Necesitamos llegar pronto... A ver... El de ahí es cuando tienes un mapa tan... Un mapa grande, largo... Es que tardan diez mil años en llegar... Pero a ver... Está Darth Vader aquí... Está Darth Vader... Mira... Darth Vader está en su... Mítica nave... Espérate... Ahí... Bueno... No me apunta directamente a Darth Vader... Me apunta a las naves... Guía... A las naves... Que vienen... Que los acompañan... Ella... Marajá está utilizando la Z-95... Qué detalle el X-Wing... Qué detalle... Se ve muy detallado este X-Wing... Sí, señor... ¿Estás listo para tus ordenes? Eh... ¿Qué es tu orden? Eh... Espérate... Él no habla así... Grand Morph Tarkin no habla así... Por favor... Se podría cambiar eso... Bueno... Vamos a acercarnos más... Porque en serio... Estamos ya tardando diez mil años en llegar... Me impresionó el detalle de la... Del planeta... O sea... Yo sé que es una textura y todo eso... Parecerá ser textura... No me quiero equivocar tampoco... Sí, es una textura, ¿cierto? Sí... Creo... Como que lo estoy dudando... Que a veces siento que esto tiene como mucho relieve así... Y aquí hay unas montañitas... Es que no sé... Es rara la sensación... Rara la sensación... Vamos, Marahade... ¿Qué es este que está aquí? ¿Quién es este? ¿No es el que aparece en Star Wars Battlefront 2? En la campaña? Es Marahade... No... No te adelantas todavía... Mira que tu esposo Luke... Te ama todavía... Para el que no sepa Marahade... Es un... Eh... Un personaje que fue descanonizado... Eh... Se supone que iba a ser la esposa de... O era la esposa de Luke Skywalker... Pero... Disney llegó y dijo... No... Tú no, no, no... Tú no... Es que encima... Son... Eh... Racitas hacia ella... Porque mira... Ella es rubia... Y es blanca... O sea... Mujer blanca y rubia... No, no, no... Estoy aquí... Exactamente... Vamos... Acérquense perros... Miren que tardan bastante... Esta va a ser la segunda batalla... Y después lo voy a dejar claramente... No voy a alargarme tanto... Pero al final... Esto es como... Básicamente puro... Puro avance de naves... Así... Eh... ¿Qué pasó? Desapareció... Me parece increíble... El detalle desde los... Es que... Mejoraron todo acá... Me... Me... Me gusta este tipo de moda así... Ah, ya... A ver... Vamos a poner un modo cinematográfico... Que mira como se ve esa flota de fondo... Es que... Suitable... Pfff... Pfff... Uhm... O QQ Y esa arma... . Eres que mira como se ve acá... que hermosa esta cuestión, que hermoso es que las naves giran, las naves pequeñitas giran no solamente quedan en un plano como casi 2D así espérate, 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 espérate aprovechan de atacar las naves y aprovechan de atacar esta ahi si miran como se ve de disfrutemos, les voy a disfrutar esta batalla comentar claramente cada punto como se ve, como se ve esto por favor y máscima tiene el efecto del están haciendo operar a la estación espacial esta a los que de pirata ni siquiera es de Tiber Sam no es del consorcio Sam es de los piratas los misiles uy esa nave chica cual es? no la vi bien, me parece que era un Tain no? están atacando los... perfecto, ataquen uuuu ahora va a ser con el imperio después la siguiente campaña que haga va a ser con los rebeldes pero eso lo va a ser en otro video que quieren que les diga? mira ganamos encima, ganamos así que hermoso, que hermoso el mod me... conquistamos Missing ahora, quiero saber que es esto de arriba que hace eso? piratas el sol negro al imperio mira ganamos más platita ahora 7700 aprovechamos para construir esto a ver claramente esto no lo voy a alargar demasiado llevo 19 minutos de grabación máscima construcción finalizada es que esto... me intriga que es duro porque se llama duro y porque ese planeta que no estaba en la... en la versión anterior aquí aparece normal aquí aparece con su nombre y todo eso aparece como duro que tiene de duro me intriga saber que es esto ¿será que el... el imperio en este caso tiene una mayor influencia en el planeta? algo así ¿cuánto da esto? más 40 más 24 más 10 y más 18 sumo que será más 40 de... de dinero Azzerri ¿Azzerri? ¿dónde está Azzerri? aquí está Azzerri ¿puedo ir directamente a este plan? es bonito soñar quería ver cómo iba a ser una pelea entre lo... entre el imperio y la rebelia pero no no se va a poder ver ahora así que... bueno esto lo voy a dejar hasta acá nomás muchas gracias Azzerri por haberlo visto y nos vemos a la próxima adiós